Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Es por ti que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Perdóname La diferencia y el orgullo que me muestras Me está empezando a enloquecer Es por ti, por lo que yo quiero vivir Es por ti que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Perdóname Perdóname por todo lo extraño que soy Perdóname por todo lo extraño que soy Y no te puedo comprender Es por ti, por lo que yo quiero vivir Y no te puedo comprender Es por ti que yo quiero vivir, hoy te pido cariño, perdóname ¿Por qué no miras a mis ojos? Ellos te lo dicen todo, créeme Es por ti que yo quiero vivir, hoy te pido cariño, perdóname Mi cumbre de amor eres tú, yo soy solo un atardecer que muere Es por ti que yo quiero vivir, hoy te pido cariño, perdóname A pesar de lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, perdóname